Otro grupo que también protesta son los integrantes de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Marcharon esta mañana pidiendo herramientas para sus estudiantes en la educación desde casa. Con banderas en mano, así salieron los integrantes de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín a marchar. Ellos solicitan que mientras las clases sean de manera virtual, se garanticen herramientas y conectividad a profesores y estudiantes. El gobierno, la secretaría debe dotar a todos y cada uno de los estudiantes, a los maestros de computador con internet para que podamos hacer las clases virtual como debe ser. A pesar de que los docentes quieren volver a la presencialidad, piden que sea con los elementos de bioseguridad. Buen presupuesto, ¿para qué? Para tener tapabocas, para tener entre los alcoholes, el amonio, cuaternario, los lavamanos. La marcha comenzó a las 9 de la mañana en Pedregal. Pasaron por Laureles y terminará en el Parque de los Deseos.